¿Cuál fue la traición de Morales? Un poco más doméstico, intendente de Reconquista, Santa Fe, en el aniversario de la ciudad, con una multitud. Sí. A ver. Pasó esto. ¡Feliz cumpleaños Reconquista y viva la patria! Gracias. Intendente municipal, doctor Amadeo Enrique Vallejo. Se ve que el hombre tenía la idea fija. ¿Por qué? Lo va a atormentar el resto de su vida. Escuchá, porque por ahí a alguien se le pasó. ¿Viva qué? ¿Viva qué, intendente? ¿Viva qué? ¡Feliz cumpleaños Reconquista y viva la patria! ¡Epa! Sí. Bueno, Paulino. Señor, acá estamos con los temas domésticos. Y eso que no tocamos... Dejame la última. Vita Pato Bullrich. Vita Pato Bullrich. Sí. ¿Te acordás lo que charlábamos ayer? Correcto. Cuando pusieron a mi ley en el comunicado de Juntos por el Cambio, le levantaban el precio. ¿Para qué? Además, estás cerrando puertas a 18 meses de la elección. Eso sí. Cosa inédita. Ahora, cuando Carrió decía, mi límite es Macri. Sí. 2013, 2014, 2015 fueron... Hay una calentura. Bilota seguro que tiene más datos que yo, pero yo estuve hablando con un par ahí. Hay una calentura con este tema, ¿no? Pero con la mala praxis. Porque eso que decís vos, estratégicamente es cuestionable, por supuesto, cerrar la puerta de alguien. También, pero lo del comunicado de ayer fue de una mala praxis, una torpeza política. Alguien me dijo, de la mesa política, no puedo dar más datos. No sé si estuvo o no estuvo, pero de la mesa política me dijo... Y lo que pasa es que Morales tiró lo de mi ley porque quería tapar su propio chanchullo. Claro, tiró lo de mi ley para empatar, porque si no el tema dominante, ¿cuál era? O sea, la traición de Morales. ¿Hubo traición? La traición de Morales. Como dijo, ¿quién le contestó? Acá, Cerruti, no te digo que sí ni que no. No desmiento ni confirmo. Ahora, es cierto que Morales hoy sale otra vez al frente con los sesenta y pico, contaba Javi hace un ratito, y seguramente van a hablar ustedes, que se quedaron con 23.000 hectáreas de reserva. Justo ahora. Sí, por eso, porque parecería ser de, como es este, Movimiento Evita. Sí. Muy bien. Bueno. Eso para decir, no estoy para nada en contubernio con Alberto. Al contrario, porque el Movimiento Evita, ¿qué es? Alberto. Sí. Ok. Sí. Adiós. 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 Adiós.